El Ministerio del Interior realizó la sexta entrega de archivos con información sobre la vigilancia al Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Se trata de la sexta entrega realizada en el marco del convenio firmado hace siete años. En este sentido, el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia destacó la importancia que tiene recibir este tipo de información. La información que en formato papel y en formato digital recibe la Presidencia de la República a través del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia es esencial a los efectos de poder contribuir a la búsqueda de los detenidos desaparecidos y también el esclarecimiento de otros crímenes de esa humanidad. Esta sexta entrega va en línea con el esfuerzo que se ha hecho de identificar estos reservorios documentales con el objetivo de, de alguna forma, esclarecer o contribuir a la memoria histórica, esclarecer los crímenes de esa humanidad y además de poder entender en términos generales el funcionamiento del aparato represivo en el país que a partir del año 73 vino en terrorismo de Estado. Por otro lado, la decana de la Facultad de Humanidades dijo que este tipo de convenio colabora con el estudio de la historia reciente. La universidad ha contribuido y sigue contribuyendo al estudio sobre el pasado reciente y en este caso contar con la documentación del ADNI facilita el trabajo de investigación. Además, mencionó cómo beneficia a toda la sociedad el poder contar con un archivo con acceso a todo el público. Bueno, informaciones de diverso tipo que básicamente están vinculadas con el periodo del terrorismo de Estado pero también abarcan una etapa anterior y la transición y nosotros contamos en la facultad con el archivo y con un tratamiento archivístico que facilita la consulta por parte de investigadores o digamos familiares que tengan necesidad de acceder a esa información. Esta sexta entrega representa la culminación de una primera etapa. La segunda etapa consistirá en digitalizar los partes diarios, lo que significa que el trabajo continuará.